el miedo es lo que o lo primero que nos va a atacar cuando nos enfrentemos a una situación de supervivencia o de emergencia el miedo o estrés, lo podemos llamar como queráis si te gusta lo que ves aquí te voy a pedir un favor, por favor suscríbete al canal, déjame el like y activa la campanita para no perderte los próximos al final cualquier cosa que se salga de nuestra homeostasis, de nuestro equilibrio, de nuestra vida normal nos va a estresar ¿cuándo llega el miedo? cuando lo que yo percibo, lo que yo noto, lo que yo siento es que no tengo el control cuando yo no tengo el control de algo es cuando ese estrés se convierte en miedo y puede llegar a convertirse en pánico y entonces sí que estoy perdido porque ya no razono, ¿de acuerdo? ¿cómo voy a conseguir con mi fortaleza psicológica controlar ese estrés? evidentemente tendremos que hacer esa gestión del estrés, respiraciones, etc. ¿y cómo lograr disipar el miedo o controlar mi miedo? el miedo lo controlo teniendo conocimientos y habilidades conocimientos es cosas que yo he aprendido a hacer y habilidades son cosas que puedo hacer de forma natural hay gente que puede correr mucho, hay otros que pueden correr muy rápido, hay gente que es muy fuerte por naturaleza y al final esas habilidades si las uno a los conocimientos y le sumo la experiencia es decir, hacer repetidas veces algo que me ayuda a sobrevivir como por ejemplo, si yo entreno en combate hay gente que de forma natural es muy dura en el combate, aguanta mucho, encaja muy bien los golpes, sufre, tiene ese umbral del dolor muy alto si yo a esa habilidad le sumo los conocimientos en combate y le añado la experiencia de estar peleando o de estar practicando boxeo, lucha, etc. durante cierto tiempo cuando sufre una agresión, esa persona no le va a estresar tanto como a alguien que no se haya pegado nunca porque pensad que ya ha estado en esa situación antes ya conoce las sensaciones, sabe lo que es que le den golpes y no le va a provocar ese estrés no va a entrar en miedo, no va a entrar en pánico evidentemente el miedo es una sensación que está para protegernos pero cuidado, tenemos que controlarlo por lo cual nadie dice que nos sintamos miedo lo que tenemos que hacer es controlar ese miedo no dejar que el miedo nos controle a nosotros para que podamos aprovecharnos de esa inyección de adrenalina, noradrenalina, serotonina, etc. y que eso que me da el miedo, que a veces como dicen los miedo te da alas pues esas alas que me dan las use correctamente para superar la situación con lo cual con esas experiencias, con esa experiencia que yo tengo usando mis habilidades y mis conocimientos voy a conseguir sentir que tengo control de la situación que puedo hacer algo, porque ese control lo que me da son posibilidades de hacer algo si yo no tengo ni idea de pelear y me agreden no puedo hacer nada voy a entrar en pánico, voy a estresarme es una situación nueva para mí, me están golpeando no me ha pasado nunca tengo miedo, no tengo conocimientos no tengo experiencias, no tengo el control por lo cual posibilidades de hacer algo muy pocas siempre quedarán las reacciones amigdalíticas que lo que tengas ahí grabado de tus antepasados cuidado, que te puede sorprender pero al final eso sería dejar al azar prácticamente tu supervivencia cosa que nunca recomendamos como siempre espero que esta información te resulte útil si es así, por favor, suscríbete al canal, déjame el like y activa la campanita para no perderte los productos y muchas gracias por tu tiempo